Quiero que vengan aquí conmigo el equipo contra JDR. Un fuerte ruido para ellos. Bueno, ya habéis visto en qué consiste todo esto. Así que ya sabéis, piedra, papel o tijera. Y vemos quién empieza. Empiezo yo, chavales. Empieza el equipo. Ya sabes lo que toca. Ver qué tarjeta tienes y qué palabras. El equipo es un veterano. Yo os lo digo a todos los que estáis aquí. Abrir, enchufe y rígido. Me lo voy a quedar conmigo para que lo tengas a la vista. Perfecto. ¡Verse! ¡Suéltalo! Esto se baila así, manos para arriba y para abajo. Para arriba. ¿Cómo es? Se lo damos en 3, 2, 1, dile. Ganarle tan seguidamente ni me agrada. Lo hago por mí, por mi socio, por todas las gradas. Le estás viendo la cara. Las puertas a la nacional las tiene cerradas. Yo me la estoy abriendo. Sé que todos lo están viendo. Gracias a mis facultades del cerebro. Gracias a por cómo yo te estoy soltando verbos. Gracias a que sobre la base yo soy un cuervo. Volando. No lo estás ni viendo cómo yo te estoy metiendo. El nombre es el equipo. No tienes nada que hacer porque tú eres un mal tipo. Parece que en su cerebro tiene un cortocircuito. O más bien, un circuito es algo torto. Sí. Me estás viendo cómo te desmonto. Contra Gazir el nota me da lo mínimo. Cada vez que le toca él se queda rígido. Son poderes mágicos estos Gryffindor. Él me está soltando aquí lo mínimo. No tienes nada que hacer, hermano. Por eso mismo yo te lo voy a dejar todo más que claro. Este rapero forma parte del pasado. Tú sabes cómo lo he contado. Abrió un enchufe y el nota metió un petal. Y entonces se electrocutó y se quedó parado. Última. Bastante rígido. Por eso yo te meto bien. No tienes nada que decirme, bro. ¿Qué, qué? Yeah, yeah. Te meto un raquetazo en la cara, putazo, no Wimbledon. ¡Tiempo! Ahora es tu turno. JDR, ya sabes. Ve a por el baúl. Y la tarjeta que tiene. Comparar, embudo y sencillo. Y yo te lo voy a enseñar todo el rato, ¿vale? Yo lo tengo conmigo y así sabes todo el rato las palabras. Perfecto. Pues, verse. Suelta, bye. Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Les di ventaja dentro de este panorama porque sale el equipo, ahora le voy a hacer la cama. Te gano hasta sin ganas. No puede ganar a dobles sentidos, una mierda de comparaciones malas. Y con la misma te la terminaba, te 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 terminaba. ¿Ves mi grada? Me estoy riendo en tu cara. Pone de comparaciones, tú no la parabas. Me sirve comparar tu corazón, lo hago flama. Sigo con la misma, creo que entro como Griezmann y dentro de esta pista seguro que te mataba. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy Messi en el partido. Se compararían conmigo y no les sirve de nada. Pone el embudo, tío, porque se está haciendo el vacío todo el puto panorama. Y hablando del embudo creo que voy a partir de ese embudo yo con juros. Harry te dejaba triste. ¿Lo viste? Mi hermano, ¿no ves que me relajo? Porque creo que en palabras de follado yo tengo el doble de tablas pavo. Porque yo sé hacer sencillo lo que tú haces complicado. Por eso lo hago. ¿No lo ves, hermano? Con la misma te lo dejo terminado. Escúchate los polvos blancos y mágicos pavo. Esa es la sencillez del truco de un mago. Última. Me quedaba otra. Esa se la dejaba de regalado. Por eso mi hermanito campeón. No es sencillo ganar dejando limpio un patrón. ¡Tiempo! Bueno, ahora tenemos el 4x4. Ya sabes, empiezas tú, JDR. Termina el equipo. ¿Vale? Berce, tú estás súper ready. Siempre es maravilloso este DJ Berce. Cádiz, ¿estáis ready? Pues suéltalo Berce. Vámonos. Oh, 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 oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Sinceramente no quería rapear cuando perdí. Pero por mis putos huevos que voy a subirme aquí. Por Asturias, por Gijón y por mi street. Por mi madre, por mi novia y por aquel que todavía confía en mí. ¡Oh! Pues que confíe que es normal que ya la pierda. Porque yo te meto siempre con esta manera. Menuda hortera, dice que no quería subir a rapear. Se nota que el London se rinde hasta en la primera. No me rindo en la primera, pero te voy a partir. Es lo injusta que es la vida, manín. Al final va a ser la ironía del mundo de lo sencillo. No quería ni subirme y te hago bajarte a ti. Yo no me bajo, es que me sudan los huevos. Me estoy riendo porque eres nuevo. Tiene una mezcla de cualidades que hace que pierda el rapero. Juventud, inexperiencia, soberbia y ego. Soberbia y ego. Tengo lo segundo, hermano, pero nunca voy a tener lo primero. Hasta que llegas a ser el puto rey de este juego y no tengas huevos de entrar contra mí ni en el terreno. Te vio nervioso porque me has temblado. No sabes que yo formo parte hasta del pasado. Un ególatra retrasado que cree que gana incluso hasta cuando ha palmado. Un ególatra me dice desde luego el que está todo el día con las pintas y yendo pa'l peluquero. El equipo, no me toques los huevos. Me sobra la soberbia y a ti te sobra el miedo. Me sobra el miedo, puede ser verdad, hermano. No lo estás viendo como coño te he dado. Puede que tengas miedo, pero ¿qué ha pasado? Un animal es más agresivo si se siente acorralado. Más agresivo si se siente acorralado. Te gano en todos lados, eso lo ves desde luego. Dice que tiemblo esta puta mierda de rapero. El terremoto si tiembla mal da el triple de miedo. Última. Que dice que es un terremoto. Le es tirando y este loco. Que alguien le diga a Pablín que ahora tiene que buscarse otro. Cacir me dejó un juguete y yo se lo devuelto roto. ¡Tiempo! 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 ¡Duro, duro, duro esto, eh! ¡Qué duro, eh! JDR, el equipo, ya sabéis, venid aquí conmigo. El jurado está deliberando. Difícil esta batalla de calificar, por lo que veo, eh. Parece que sí. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Tenemos una réplica! ¡Eh! ¿Ruido para esta réplica o qué? ¡Ahí, ahí, ahí! La primera réplica de la tarde. ¡Uf! Verdad. Has acabado tú, ¿verdad? Vale, pues ahora empiezas tú. Alguien puede apagar el sol, porfa, tío. Bueno, 4 por 4, 120. Bueno, 6 patrones, ya sabéis. Empiezas tú el equipo. Verse. Ah, Verse está ahí eligiendo la mejor base para nuestra primera réplica. Ya lo tienen, claro que sí. ¡Pues suéltalo ahí! Y, 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 y. Es un papel de los buenos por aquí. Ya. Ya. ¡Oh! ¡Esas manos vienen arriba! What, 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 what. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Oye, vino tu manager, dime si te está viendo. Vino tu manager, dime si te está viendo. Gana el sueldo con su talento. De ti con suerte le cubre en el alojamiento. Vaya trabada, manín. Quería ganarme con puesta en escena, pero eso no lo va a conseguir. Pablín si tiene pasta va a ver el jazir. Pero en sus tiempos libres viene a reírse de ti. ¡Oh! Bueno, dice que vienes a reírse. Puede ser verdad porque vengo a divertirme. Dile a Pablín que si viene a reírse, se ría del representado y de cómo lo pongo firme. De cómo lo pongo firme. Eres un triste cabrón. ¿No lo viste mi hermano que las paro igual que bufón? Viene a reírse el que ríe. El último ríe mejor. Yo me siento como el Joker cuando se baja el telón. ¡Oh! Bueno, cuando se baja el telón. Puede ser verdad que todo lo que has contado. Porque aunque se ría, este retrasado. Es como el Joker porque vive traumado. Porque vive traumado. Pero mani, yo no soy traumado. Creo que te he encerrado aquí. ¿Sabes lo que pasa? Soy un motociclista. Porque vengo en mi Harley. Me da victoria la Queen. La Queen te va a dar la victoria. Y tú te crees que esas rimas son perfectas. Si tú en el hip hop eres un mierda. Llamas a que te me encierres. Aquí tengo una llave maestra. Una llave maestra. Yo el maestro con las llaves. Parguela. Esto es Muay Thai. Te mando afuera. Cristaleas muy bien y tienes una carrera. Pero no váyate buen rapper si no tienes ni un tema. Yo tengo un tema. Tengo cinco maquetas enteras. Antes de que tú empezaras. Así que callaíto y mirada bajada. Tienes cinco maquetas, eso dice el cabrón. Alguno sabía que tenía temas este maricón. Yo sé que aquí hay de trap y aquí hay de reggaetón. Este si tiene maquetas son de la construcción. Díselo. De las construcciones, hijo de puta. Sus temas sí que no me gustan. Hago maquetas en el buncla. Las joyas que más brillan suelen estar ocultas. Última. Suelen estar ocultas, maricón. Yo me siento un minero dentro de esta región. Porque quieren taparme, pero en esta ocasión hago que el diamante reluzca gracias a este carbón. Tiempo. Tiempo. Woo.